Con una jornada de sensibilización en el Colegio Sagrado Corazón del municipio de Cerrito, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Agua en la Dar Sur Oriente de la CBC. El tema central fue la sensibilización y el uso adecuado de este recurso. La historia completa a continuación en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Con una jornada de sensibilización sobre la conservación y protección del recurso agua a las estudiantes de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús del Cerrito, el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental celebró el Día Mundial del Agua. Esta celebración se ha organizado con el CIDEA en Pleno y la institución educativa El Sagrado Corazón, que es la sede donde nos encontramos y es así como contamos con la participación de diferentes entidades, como Acuavalle, con una capacitación sobre uso y manejo eficiente del agua, participación de la misma institución a través del grupo ecológico, también la participación de la administración municipal sobre el consumo del agua y la participación de la CBC con el tema de humedales. Despertar la conciencia ambiental en los jóvenes es el objetivo de esta jornada. Aunque los estudiantes que pertenecen al grupo ecológico ya están sensibilizados, lo que buscan los miembros del CIDEA es difundir la importancia del recurso agua y las alternativas que hay para su conservación en todo el municipio. Hoy hemos tenido un grupo, como son los de décimo y once, muy atentos, muy receptivos y sobre todo muy participativos porque ellos mismos montaron hasta una presentación muy interesante que precisamente le apunta a lo que nos afecta actualmente como el calentamiento global del planeta. Entonces hablaron por decir algo, cómo afecta la contaminación atmosférica al ciclo hidrológico del agua, un tema interesantísimo que lo desarrollaron, que no es fácil y que lo hicieron eficientemente para que todos los asistentes pudiéramos generar discusión y debate frente al tema. El CIDEA de El Cerrito fue conformado en el 2010. En él participan diversas secretarías de la Administración Municipal y entidades como EPSA, Acuavalle, las empresas de aseo del municipio, representantes de las instituciones educativas, algunas asociaciones de usuarios, la CBC y otras entidades de índole ambiental. El trabajo que se ha adelantado con el CIDEA ha sido, entre otros, la construcción del Plan Municipal de Educación Ambiental. Es por eso que se ha venido trabajando en pro de desarrollar los proyectos que ahí se contemplan en dicho plan. Uno de los objetivos del CIDEA es fomentar la educación ambiental en la comunidad y diseñar proyectos que permitan la solución de las situaciones ambientales más delicadas del municipio. Las situaciones ambientales de Cerrito son la contaminación por emisiones, la contaminación a vertimientos por residuos sólidos, por emisiones de presión sonora, por conflicto del agua y por el uso del sol. Con motivo del Día Mundial del Agua se realizaron diversas actividades en el Valle del Cauca para despertar la conciencia ambiental y muchas de ellas fueron producto del trabajo de los CIDEAs. Si desea más información sobre la celebración del Día Mundial del Agua y del CIDEA del Cerrito, comuníquese al teléfono 275-8153 de la CBC en Palmira. En las últimas 24 horas prevaleció el tiempo seco en las regiones andina y pacífica del departamento. Para hoy, primero de abril, continuará predominando las condiciones de tiempo seco en las regiones andina y pacífica del departamento en el resto del día y en la noche. En Cali se prevé tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana, 2 de abril, se espera tiempo seco en el día y probables precipitaciones en horas de la noche y una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Comprometidos con la Vida